Uy, esperá, cuidado, cuidado, hay un ruido, hay un ruido, esperá En serio, es rarísimo esto ¿Escuchás a los gritos? Sí Tengo miedo Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos en el parque de Horta, en la mismísima ciudad de Barcelona Porque como ven a mis espaldas, hay un laberinto Ustedes se preguntarán, ¿por qué carajo hay un laberinto en el medio de la ciudad de Barcelona? No se preocupen, nos vamos a meter al laberinto y les mostramos todo en el siguiente video Vamos a meter al laberinto, les vamos a contar un poco de quién era esto, cómo surgió Bueno, este laberinto se empezó a construir en 1794 Por expreso pedido de Juan Antonio de Swalls Un catalán, un influyente de su época Era marqués de Lupiá, marqués de no sé qué, era medio ladri este Juan Antonio de Swalls No, 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 decilo bien ¿Qué? No, medio mal Era medio ladri quiero decir Bueno, este Juan Antonio de Swalls Que este era el jardín de su palacio O sea, imagínate, para qué el tipo quería un jardín en su palacio Porque digo, cuántas veces te metes una vez, te metes dos veces, te metes tres veces Y ya que lo conocés de memoria Pero bueno Este tipo, Juan Antonio de Swalls, un influyente de la época Se hizo, vamos, un laberinto en su casa Y vamos a hacer el laberinto A ver si podemos salir Uy, ya hace frío en el laberinto, la puta madre ¿Por dónde nos metemos? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Bueno, por ahí ¿Segurá? Bueno, vamos ¿Preparados a entrar en lo desconocido? Vamos Espera, cuidado, hay un río, hay un río Es la gigante araña Es la gigante araña Es la gigante araña No sé si es un espíritu, que en serio, es rarísimo ¿Escuchás unos gritos? Sí Tengo miedo Hay una persona ahí, ¿no? Hay alguien Hay una persona ahí, atención Bueno, seguimos en el laberinto Tengo que contar que este laberinto, mientras estamos perdidos Tengo miedo que venga alguien de atrás y me agarre Tiene un estilo neoclásico, un estilo romántico Se nota que es... ¿Por qué? Estoy diciendo algo interesante Me cargan acá Es verdad, estoy en la época del romanticismo O sea, me cargan Pero bueno Entonces, como les contaba Este Juan Antonio de Svols Que era un influyente de su época Nació en 1740 Y volvió en 1820 Se hizo construir en su palacio Bueno, este laberinto, ¿no? Como dijimos antes Era tercer marqués de Lupiá Tercer marqués de Ardenas Era científico Era matemático Era de todo Bueno Y este laberinto Mientras seguimos acá metidos Tuvo visita real Tuvo a Carlos IV Tuvo a Alfonso XIII Digo Este Juan Antonio de Svols Invitaba a los reyes Y que no sé Le hacía una pasadita para el laberinto Vení, vamos a tomar un mate Vamos a tomar un café Al laberinto Hostia Pero bueno En fin Coño, joder Bueno, nacimos del laberinto No encontramos la salida A ver si acá dice algo No dice nada En 1968 Ahora este parque pertenece al Ayuntamiento de Barcelona La familia de Svols Negoció con el Ayuntamiento de Barcelona Para la venta de esta propiedad O sea, los descendientes de Juan Antonio Vendieron esta propiedad En 70 millones 691 mil de pelletas Anda a chequear el dato, ¿no? Pero bueno Y ahora es un parque público Que pertenece al Ayuntamiento de Barcelona Así que está bastante lindo el laberinto Lástima que no podemos salir Y a veces se escuchan cosas raras No sé si está el espíritu de Svols acá O qué carajos Pero bueno, seguimos, vamos Imagínense esta situación, ¿no? Juan Antonio de Svols Año 1800 Imagínense que Una noche acá Que no hay luces en la calle O sea, Juan Antonio de Svols En su laberinto Te pegas un julepe bárbaro, eh En serio No puede ser que no haya salidas Ahora sí me estoy calentando ¿Qué parece? Juan Antonio de Svols Hizo sin salidas Para atrapar a sus oponentes Puede ser, eh Si no, ¿para qué va a querer Un laberinto en su casa? Me pregunto cómo hizo Fernando VII para salir de este laberinto Imagínate Te estás cagando Perdón, eh Pero tenés que pasar el laberinto O sea Es una O sea Encima no hay gente No pasa gente Eso es lo peor de toque No hay gente Hay silencio Hay viento Y hay eco nada más Imagínate Este niveloso Acá hay algo Acá encontramos algo Mirá Ahí encontramos algo A ver Venga Venga Ah, espera A ver A ver A ver Atención Atención Estamos en el lugar donde hay Mirá, eh Síganme, mirá Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ocho lugares Por los cuales ir Bien esto Esto Supongo que es el centro del laberinto Y esto es como que se conserva de los años de Desbells Este es Eros El dios griego del amor Que por eso le digo Por eso les digo Que Metilandre de humo Tiene un estilo romántico Imagínense que Desbells puso a Eros El dios griego del amor En el centro de su De su laberinto Están más perdidos que antes Igual Tenemos que elegir una Entre ocho posibilidades Yo supongo que estamos en el corazón del Del laberinto Ahora ¿Cuál carajo elegimos, no? Por acá ¿Ahí seguras? A mí no sé por qué me tienta por ahí Por esa Ah, bueno ¿Vamos? Vamos No hay salida acá Pifiamos en la segunda salida En esta En esta probamos En esta también Vamos a parar por esta A ver por acá Cuarto intento Ojo de siempre El laberinto tiene sus trampas Segura la más alejada Es la que es No, no hay salida Che, en serio Estoy asustado Che, posta Estoy asustado No hay nadie No se escuchan voces Se escucha viento Y no podemos salir a ver Nos quedan dos No puede ser Por acá vinimos No, por acá vinimos Ah, por esta vinimos Entonces por acá No, es una cosa de locos Por ahí Por ahí Atención que puede ser Aquí está Ahí está Atención que puede ser A ver Atención Atención Creo que logramos salir El laberinto De Juan Antonio de Swalls Sexto Marqués de Lupía Tercer Marqués de Pobal Marqués Consorte De Alfarrás Que se hizo un laberinto En la casa Un crack el tipo de este Vamos Bueno Estamos saliendo Del laberinto Logramos salir Señoras Y señores Logramos salir Del laberinto Le vamos a mostrar Un poco el palacio Así que síganme por ahí Que ahí creo que hay Una vista mejor Que lindas vistas Que tenía Juan Antonio de Swalls Y bueno amigas y amigos Espero que les haya gustado El recorrido por el palacio De Swalls Ahí como pueden ver Es donde vivía Juan Antonio En el año 1800 Así que nada Esto ha sido todo Si les gustó el video Denle like Compartan Suscríbanse Hagan todo eso Si quieren Así que amigos Convería el gran Marcelo Tinelli Chau 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 Chau